Y este es un año que sí ha habido algunas dificultades, ya sea por las anemias, no porque les haya dado positivo a algunos, gracias a Dios, no, no. Pero, por ejemplo, en el caso mío, se me rompió un caballo sin querer, se enredó en un alambre, caballo que ya estaba listo, sangrado completamente para salir. Y bueno, siempre encontrás ese amigo, ese paisano que te dice, che, llévate el mío, o vení a buscar al otro, vamos a compartir tal caballo. Siempre en esta actividad, los caballateros siempre, está aquel que fue dos, tres, cuatro años, y bueno, este año no va, pero a lo mejor, pero viene y dice, mirá, yo no voy a ir, pero mirá, el fulanito tiene las hinchas flojas, o está media jodida, yo le presto las hinchas, o yo le presto esto. El recado. El recado, sí, 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 más allá de que somos cada uno, de que estamos en esta actividad, por ahí somos celosos del recado. Pero cuando se trata de esto, para que las cosas anden bien siempre, te imaginas que todos los viernes nos juntamos aquí, y siempre se habla del caballo, del apero, del problema de aquel otro, compartimos cosas, y tratamos de hacer que sea posible de hacer siempre una más, una salida más. Aparte están las prácticas, porque a esta caballata, a la caballata de reducción, se llega haciendo caballatas previas, sobre todo para aquellos chicos, y los no tan chicos también. Como una etapa de caldeamiento para ir. Claro, la práctica, vamos a cautiva, parece, algunos dicen, sí, van allá y se toman una cerveza. Sí, claro que nos tomamos una cerveza. Porque si no, ¿qué gracia tiene? Claro. Primero, y lo más importante es que se nos seca la garganta. Entonces, vamos a caballo, es como una práctica. Hasta allá, paramos en el boliche de Ferreira, o en el boliche de, o a veces en la casa de alguien, que nos tiene algún asadito, un choricito, y volvemos. Pero esa es una práctica para nosotros y para el caballo. Y por ahí vamos puliendo algunos aspectos de los más jóvenes para que puedan llegar a ser la caballata mayor, que el premio mayor siempre de estas prácticas es la marcha por la paz, el pan y el trabajo, hacia reducción. Y bueno, ya vamos con tranquilidad, sabiendo que estamos con caballos conocidos. Por ahí te pasa, nos va a pasar en esta, que a lo mejor vas con otro caballo, pero uno ya lo conoce, porque, por ejemplo, yo voy a llevar un caballo que ya ha estado en cabalgatas, ha ido a Brochero, ha participado en muchas cabalgatas a la zona, hemos participado en Maquena, en La Bulalle, Serrano, te digo, toda la zona hemos andado, ya somos conocidos, ¿no es cierto? Y bueno, resumime un poquito, ¿cuántos chicos si tenés, ya una lista de cuántos personas chicos son los que participan? Y no tenés, por lo general, tengo una cifra que yo, conociendo, siendo un poco más andado en esto, y estamos hasta acá 17, 18, pero siempre o se te cae alguno, aparece uno o aparece alguno más. Hemos llevado, el año o el anteaño pasado, parecía que éramos hasta el último momento 20, 21 y terminamos siendo 36. Muchísima gente. Cambia, claro, o sea, parece que digo que hoy tengo aproximadamente el día, al día de hoy, 17, 18 aproximadamente, ¿qué te va a cambiar también? No solamente la situación, sino que, ¿viste que el primero de mayo cae miércoles este año? Bueno, los chicos de la escuela, también los padres, a esto lo utilizan como una forma de, está bien, depresión, ¿andás bien? ¿vas? ¿no andás bien? ¿no vas? Y bueno, por ahí vienen los chicos también a golpearme la puerta a mí, chugur, anda hablando mi papá, que no me lo deja. Y a veces voy, a veces voy y escucho la otra parte y después ven, tengo que decirle, mirá, ¿no andás bien? Y es la forma de tu padre de tratar de que, o mejorás, tuviste todo el tiempo del mundo de mejorar, ¿no mejoraste? Y bueno, en esta no vas, tendrás que ir en la próxima. ¿Viste? Así, en esto, uno tiene que tratar de ser un puente entre la familia y la cabalgata y la actividad, o sea, ellos tienen que entender que para todo hay un esfuerzo y después del esfuerzo viene el premio, sino sería como tantas cosas que ocurren en este país, ¿no? Como un proceso de construcción de aprendizaje para los más chicos, ¿claro? Tiene que ser así, todo tiene que ser así en los órdenes de la vida. Y bueno, este tipo de cosas también se habla en el camino, ¿ve? Por ahí cuando estamos charlando, cuando nos bajamos mientras esperamos que esté la comida, en el camino sale la conversación, sale la truqueada, sale a través de los versos de una milonga, de un poema, de una cuarteta, los chicos también miran, y los chicos más que los grandes, ¿viste? Vos te das cuenta de la mirada esas antenas, ¿viste? Que captan todo, ¿no es cierto? Y también aprenden, y también se les dice que por qué vamos, y también se le dice que se les dice en esto de que el premio de poder participar es porque también has andado bien en tu casa. Entonces, todo es sermana, por eso es bueno, es muy buena la actividad porque es una forma de al chico también sacarlo de otras actividades que no son positivas. Entonces, al convivir con gente que le habla del esfuerzo, del premio del esfuerzo, es muy bueno. Bueno, Víctor, nos contaste por todo lo que atraviesan y bueno, seguramente con algo nos quedamos sin contar, pero que a la vuelta posiblemente tenemos la oportunidad de escucharlos. ¿Qué le podés decir a la población de Generarle Valle en cuanto a la cabalgata, a la cultura que se transmite, al sentimiento que ustedes experimentan en esta cabalgata? Y un poco resumiendo todo lo que vos me dijiste hasta el momento en cuanto, bueno, esta iniciativa que ya lleva 20 años y que es algo, bueno, muy hermoso. Y bueno, primeramente agradecer a toda esa gente que se acerca y nos pregunta, porque hay mucha gente anónima que para ahí ni quiere que se digan, que se acerca o a donar algo o a preguntarle lo que hace falta para tratar de aportarlo aunque sea mínimamente, hicimos una rifa la cual anduvo bien. Agradezco a todo el mundo que ha colaborado con ella y bueno, a nuestro municipio que siempre está presente con el combustible para el tractor porque vamos, tenemos un equipo de tracción que, un tractor la casilla que fue también una ayuda del intendente, nuestro intendente Federico Galo para poderla tener. Cuando fuimos le explayamos, le contábamos el problema que teníamos. antes salíamos al camino y por ahí si llovía hacía mucha tierra el cocinero renegaba y cocinaba o alguna improvisación de una carpita una chocita de parte nuestra para que él pudiera y los chicos comieran todos comiéramos a partir de que se le contaba por qué queríamos comprar algo que nos diera reparos sobre todo para que un chico se siente a tomar tranquilo un mate cocido un café un plato de sopa bueno, nos proveyó de una casilla que nosotros no fue solamente fue compartido él nos decía bueno, hagamos un esfuerzo compartido hagan ustedes algo para juntar aunque llegara a la mitad y así juntamos con algunos eventos la mitad del valor de una casilla que la transformamos en una casilla rodante en un rancho nosotros le llamamos el rancho pero es una cocina y ahí llevamos una heladera y conservar la carne el chico puede el cocinero trabajar a sus anchas bien y preparar una buena comida ya sea el almuerzo o la cena y bueno luego también yo colaboro con un freezer con el cual también llevamos traemos mantenemos por ahí hay gente que antes de la partida ya a lo mejor acercó un peludo y bueno están ahí en el freezer entonces lo sacamos días antes sábado y domingo nos dedicamos no solamente a reparar sino por ahí a hervir el peludo prepararlo con algo chimichurri y es la picada del camino todas esas cosas ayudan y también es tradición ¿no es cierto? porque cuánto gaucho ha salvado la cena con un peludo con un peludo con chimichurri o una libre en estofado todas esas cosas se viven y son nuestra cultura y hay que defenderla la Municipalidad de Reducción nos da un lugar espectacular extraordinario donde dormir donde bañarnos y tiene que es un camping municipal ahí comemos un asado por lo general el primero de mayo y bueno aunque el año pasado fue un locro ahí se lució el amigo acá el paisano Molina que es nuestro cocinero actualmente y es un locro pero aquellos que muchos que nos encontramos inclusive el año pasado creo que fue también el año pasado con la gente de la iglesia la gente que va caminando también visitaron los que han ido en bicicletas y nosotros volvemos a a a invitarlos ¿no es cierto? porque nosotros o a través nuestros o del camino por ahí hay que saber hacer un puente y hacer ese encuentro entre nos los levallenses que vayan que vamos a comer y compartir juntos ¿no es cierto? todo cada uno lleva lo suyo y bueno lo ponemos a la parrilla tenemos un buen asador los cuantos asadores tenemos porque por ahí son discutidos los asados que si les ponen meas que si les ponen menos pero forma parte de la aventura del camino así que este no quiero decirles que se acerquen una vez más que todos serán bien recibidos este un abrazo inmenso a los que vayan y a los que se quedan también llevarles las intenciones porque también para ahí mucha gente nos alcanza intenciones que nosotros vamos y las dejamos en la iglesia así que bueno a todos gracias